No obstante, los padres de la hermosa Kulture, quien nació en julio de este año y fue presentada Hace poco en las redes sociales, volvieron a causar asombro entre sus fans al anunciar su separación Máxime luego de haber hecho tan pública su relación Además, Cardi y Offset realizaron un baby shower para su niña por todo lo alto En la fiesta, Cardi lucía preciosa y se realizó como una gran celebración La lista de regalos para Kulture era de objetos lujos y de muy buen gusto Tras su ruptura, su esposo Offset le dejó un mensaje en las redes sociales para pedirle perdón Y así intentar recuperar a su amada y madre de su hija Los intentos del rapero por volver con su querida esposa no han parado Por eso, el rapero decidió hacer algo inesperado Offset interrumpió un conicherto de la intérprete de I Like It junto a J Blabin y Bad Bunny Y le pidió perdón durante un concierto en Tarima en Los Ángeles La aparición de Offset en el escenario de Dejo en atónita a la vocalista y a sus fans ante el gesto del intérprete ¿Habrá reconciliación entre Offset? El tiempo dirá Y, quienes tuvieron a su primera hija juntos, Stormy y Webster el primero de febrero de este año Mantienen una sólida relación de pareja Incluso, el rapero contá con el apoyo de su esposita, como le llama de cariño a la propietaria de Kylie Cosmetics durante su tour de conciertos Astroworld Edit Post ¡Suscríbete al canal!